¿Qué es la principal ventaja de estudiar un posgrado en la Universidad Nacional? Bueno, creo que la principal ventaja de estudiar un posgrado en la Universidad Nacional son las oportunidades que te da, las puertas que abre, no solo en el campo laboral, sino también en el campo educativo, especialmente en el investigativo, donde contamos con gran cantidad de laboratorios, la mejor planta docente del país, y por todas estas razones les recomiendo estudiar un posgrado en la Facultad de Minas.